Hoy, dentro del arte de Kit Haring, conoceremos un poco más de la vida y obra de este ícono del street art. Nació en Pensilvania, Estados Unidos, en 1958. Su padre, un caricaturista aficionado, lo inspiró y desde muy joven, Kit mostró interés por las imágenes, los dibujos animados y en especial las caricaturas de Walt Disney. Fue así que decidió estudiar diseño gráfico. Pero al año de comenzar la escuela, la dejó, para más adelante, encontrar su verdadero camino. Fue después de conseguir un trabajo en una escuela de arte en Pittsburgh cuando realiza su primera exposición. Pero a sus 20 años, decide mudarse a Nueva York, donde comienza a pintar sobre anuncios del metro, paredes y superficies públicas. Sus obras eran espontáneas, usaba colores muy vívidos y las figuras que dibujaba eran sencillas, sin caras. Usaba rotulador negro para contonear sus figuras y para trazar líneas cinéticas, que daban la sensación de movimiento en sus personajes. Haring buscaba que su obra fuera lo suficientemente sencilla convirtiendo sus palabras en imágenes, para que cualquiera pudiera entenderlas, sin necesidad de ser un crítico de arte, así como de ubicarlas en lugares públicos, pues él creía que el arte era un derecho para cualquiera. Es por eso que poco a poco sus personajes empezaron a llenar las calles de Nueva York, y no tardó en convertirse en uno de los artistas más reconocidos y buscados por galeristas y museos. Justo después de pintar un trozo del muro de Berlín, muere de sida. Sin embargo, sigue siendo uno de los artistas urbanos y pop más conocidos de Estados Unidos y del mundo, junto a Basquiat y Andy Warhol. ¿Sabías que, en 1986, Kidd abrió una tienda de ropa, donde vendía playeras con sus diseños originales? Cada imagen tenía su significado, así como el famoso cuerpo con un hueco en el estómago, conmemoraba el asesinato de John Lennon, o el perro que representa el autoritarismo y abuso del poder. En los años 80's, su obra se volvió tan famosa que pudo relacionarse con famosos como Madonna, Yoko Ono y Roy Lichtenstein. ¿Conocías ya estos datos? ¿Qué otros conoces? ¿Te gustaría saber de algún otro artista o alguna corriente artística? No olvides escribirnos en los comentarios y darle a suscribir.